¡Ya aguanta eres una canalla! ¡Ya estoy a que se vaya! ¡Corruptos! ¡Llevarles un insulto! ¡Salud! Mira siguen las mentiras y los engaños y este pueblo ya está cansado de la misma cosa. ¡Y no tenemos miedo! ¡Llevarles unidos! ¡Llevarles unidos! ¡El pueblo unidos! En general los partidos principales lo que están trayendo es lo mismo. Yo creo que hay unas alternativas que están emergiendo del mismo pueblo y de las mismas comunidades. ¡Queremos presos! ¡Presos! ¡Presos! La culpa no es de nosotros. Ojalá y no tuviéramos que hacer estas cosas. ¡Llevarles unidos! 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 ¡Suscríbete al canal!